¿Qué significa ser limpio el corazón? ¿Qué es lo que se dice? Se refiere, bien práctico voy a hacer contigo, se refiere a aquellos cuyas motivaciones al hacer algo no están mezcladas o contaminadas con intereses egoístas. Entonces así nosotros nos acercamos a esa Dios, con intereses egoístas. Si vos me das esto, yo te sirvo. Esas negociaciones raras, que no hace falta hacerlas porque el Señor, aunque no te dé nada, vos tenés que servirle. Pablo le dijo, Señor, ¿quién tú eres? Él le dijo cuando le vio a Jesús, yo soy Jesús a quien tú persigues. Inmediatamente dijo, ¿y qué quieres que haga? No es que le digo, ah, bueno, ya que soy Jesús, acá está la lista de todo lo que yo quisiera que vos me deas a mí y voy a declararlo en fe y voy a... No, sé quién es Cristo, me pongo a su disposición. Entonces, el de limpio corazón es aquel que nunca está contaminado en pretensiones egoístas. Vamos a volver a la práctica, vamos a volver a la práctica. Cuando le voy a mimar a mi mujer, no hay nada egoísta detrás de ello. Quiero servirla, quiero que se siente bien. Cuando le voy a servir a mi esposo y le preparo una rica comida y le voy a recibir con alegría después de 12 horas de trabajo, no hay ni un interés detrás de eso. Yo quiero servirle a él. Mi motivación es sincera, aunque no pase nada esa noche o esa semana. No importa eso, yo amo, yo sirvo, no tengo un interés en la vida cotidiana. Le voy a servir a la gente porque la quiero servir, no porque me va a dar algo a cambio de ello. Ser sincero en nuestro corazón y eso uno tiene que evaluarse. No hace falta que le preguntemos a otro, vos decís que yo al hacer esto estoy haciendo acepción de persona o mi motivación es incorrecta cuando le digo a mi esposa que la amo si es que a cambio algo va a pasar esa noche. No, no hace falta, vos lo sabés. Entonces, un hogar donde hay cónyuges, hijos o una persona que tiene un corazón limpio, este es, yo creo, el más importante de todo porque ahí fluye todo, ¿verdad? De pobre espíritu y de limpio corazón. Yo soy limpio corazón a la hora de entablar mis relaciones con mis amigos, mi jefe, mis empleados, mis cónyuges, mi hijo, mis padres. Eso es algo que tenemos que evaluarlo con toda sinceridad. Servir con alegría, amar con fe. Eso es ser limpio corazón. Gracias.